Señoras y señores, esto es Coastal Challenge Y de repente dices, ¿qué hago en Costa Rica? ¿Qué hago en Costa Rica? ¿Qué haces en el puto sofá viendo Sálvame? ¿Eh? ¿Eh? Desamparado estoy yo, los cojones, que ya no tiro más ¿Qué? 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 ¡ farther sur la ori a nuestro pueblo! ¡Gracias! ¡Gracias! Mira allá al fondo, mira que pasada Es necesario, ¿no? ¿Qué sé, doría? Mañana correré mejor, ¿no? No puede ser como sal Ay, 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 ay Masaje, que es que si yo masaje Ah, que igual te asusto la clientela, ¿no? Si me escuchan chillar tanto Hostia, no hay Pues esto es el plato que me voy a meter entre pecho y espalda Bueno, el plato, los platos, ya me he tomado un par de ellos Hoy toca masaje de una puta vez Esto es durísimo O sea, suerte que al acabar las etapas siempre me espero 4 o 5 minutos a grabar Y además hoy la GoPro estaba muerta Con lo cual he tenido que ir grabando todo el rato con el Sony Veremos que sale en el vídeo Luego me han dejado una GoPro 2 Luego, bueno, en fin, que habrá un poco de pupurri aquí Pero... parece que la cosa tira bien Así que más de un vlog se hará con esto Un puto desastre, o sea... ¿Cuánto hemos estado? Sergio, ¿cuánto has hecho? Sí 9.30 y... 9.38 Pues a mí me habrán salido 9.48 Entraba a 10 minutos del gorrión O sea, casi 10 horas A 40 grados Casi todo el día al puto sol Y, atención, o sea, para que os hagáis una idea Desnivel Hoy A... Casi 3.000 Oye, Pepe ¿Cuánto era hoy de desnivel? 2.500 2.500 Espera que lo voy a contar Para que no lo sepa Se hacían 2.500 en 14 kilómetros Para que os hagáis una idea El Ironman de Lanzarote La bici Que son 180 Son 2.500 Es lo mismo O sea Lo mismo que ahí te haces en bici Durante 180 kilómetros Aquí te lo haces en 14 putos kilómetros Y mañana Se suben 1.000 metros de desnivel En 5 kilómetros Hostia Hostia Bueno, un desastre Un desastre Duro es poco Había bajadas Que era para matarse Bajadas que parecía Que estabas escalando Pero al revés Es decir, desescalando Hemos ido con Alfonso todo el día Los últimos 5 kilómetros Había asfalto y playa Y entonces ahí Digo, venga tío Voy a correr Que claro No había podido correr en todo el día Hemos corrido los primeros 3 o 4 Luego todo era subir y bajar Y los últimos 17 y tal He acabado los últimos 5 Corriendo a 4 o 50 kilómetros Ahí pegando un buen palo Buenas sensaciones Pero esto es muy, muy, muy duro Ahora os pongo aquí unas imágenes Pues estos están haciendo La carrera corta Y claro, ¿por qué? Pues porque por la noche Hacen la carrera larga Hasta aquí Valentín de la jungla de hoy Esto ha sido durísimo Y la verdad es que Después de 3 etapas No entiendo Por qué no he abandonado Porque aquí A ver, los que les gusta la montaña O los que les gusta la montaña Esto es la polla Para mí esto es Durísimo No hay manera de aguantarlo Y más que disfrutar Se sufre Gran entreno de cabeza Eso sí, al menos dices Hostia, ¿por qué haces esto? Incluso si siempre dices Que disfrutar Si no lo estás disfrutando ¿Por qué plegas? Bueno, disfrutar no siempre es reírse Aunque aquí estoy al límite O sea, cada día estoy diciendo Bájate Ponte a grabar vídeos Que disfrutarás más Y deja el tema Pero bueno Estás aquí y tiras Pero bueno, a ver, claro 10 horas cada día con esto La cosa es cuece Teo Teo Teo